gracias a bala buenas noches que más neumáticos en el barrio nuevo puerto rico en el municipio de moca residentes en el barrio nuevo puerto rico el municipio de moca en la provincia espayas quemaron neumáticos exigiendo a edén norte restablecimiento de la energía eléctrica expresaron que tienen supuestamente cuatro días sin ese importante servicio como ya está cogiendo en otra información en las colinas reclaman atención por derrumbes moradores en la comunidad de las colinas del distrito municipal del monte de las aguas del municipio de moca esperan las autoridades presten la atención debida porque tienen temor que los derrumbes afecten el puente y otras propiedades de esa zona es la información que manejo hasta el momento ahora damos paso a nuestro compañero de medio de los santos a monte plata buenas noches